El próximo 18 de septiembre, domingo, es la colecta para nuestro canal Arquidiocesano. Ya todos sabemos de la gran ventaja que tenemos de tener nuestro canal, que nos informa de todo aquello que pasa en Guatemala y en el extranjero de carácter católico y religioso. Hermanos y hermanas, ayudemos a este canal, ayudemos ese día con la colecta que sea abundante para poder seguir adelante. Y así también felicitamos y animamos al canal Arquidiocesano a seguir adelante. Recuérdense, se los dice el corazón del arzobispo de Santiago de Guatemala. Arquidiocesano